Esta tarea que nosotros hacemos, que agradecemos la presencia de ustedes, es para seguir trabajando en armar esto que para nosotros es parte de nuestra vida, el Santuario Jesús Misericordioso. Lo hacemos con mucho amor y somos gente mayor, que amamos lo que hacemos y esperamos que la gente se reúna y comparta con nosotros todas estas cosas que realizamos. ¿Qué han preparado hoy? Hoy preparamos un chocolate. A las personas como nosotros, que somos grandes, nos gusta el chocolate. Hemos preparado tortas y todas aquellas cositas que sabemos que a la gente le agrada. Lo compartimos y nos divertimos también. Muy bien. Bueno, buscando también Jesús Misericordioso y el Día de la Bandera también. Más vale, más vale también agradecer que nosotros tenemos un país hermoso y que tenemos que saber dar frutos para que esto siga adelante. ¿Han adornado el salón de usos múltiples con globos con los colores patrios? Porque esto estaba previsto para el día 20 y íbamos a poner a una persona mayor que diera una alegría por nuestra patria, dar gracias con su bandera y hacer que compartamos este día. Pero no se pudo realizar el 20 y nos trasladamos para el 29. Y también se ve la bandera de la patria y la bandera papal. Por supuesto, todo va unido. Nuestro país es importante y la iglesia es lo que nos sostiene y nos ayuda. Una comunidad de fieles muy numerosa. Sí, sí, sí. Y después gente que comparte con nosotros aún de lejos. Y viene igual. Comparte con nosotros la fe en Jesús Misericordioso. Gracias. 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 Gracias.